Casa Cantor Hola, ¿qué tal Ocaña? Hoy los saludamos desde las instalaciones de Azucar TV San Jorge con este hermosísimo alumbrado navideño, donde en este segundo capítulo sabremos quiénes abandonan la competencia y quiénes irán a la gran final. Bienvenido Jordi. Bienvenida Karen y bienvenidos televidentes. Jordi, es que es muy difícil escoger a solo nueve participantes, pero estas son las reglas de Casa Cantantes Kids. Los nueve niños estarán de viaje por el Caribe colombiano gracias al patrocinio que ha tenido Azucar TV San Jorge y muchos colaboradores que se han vinculado para cumplirles el sueño de conocer el mar y de repetir esta bonita historia a muchos. Azucar TV San Jorge premia a los finalistas de Casa Cantantes Kids. El Caribe colombiano conocerá y disfrutará del talento de nuestros niños y jóvenes. Casa Cantantes desde el Mar Caribe. No te pierdas los grandes especiales de este histórico encuentro de culturas. Casa Cantantes Kids. No hay otra palabra que describa esta experiencia que vivirán nuestros niños finalistas. Envidiable. Realmente es enorme el trabajo que hace nuestro sistema de televisión comunitaria, el mejor de Colombia. Azucar TV San Jorge, es mío, es tuyo, es de Ocaña y de la región. Azucar TV San Jorge, es mío, es tuyo, es de Ocaña, es de la región. Los jurados Fallon, Moncada y Fabio ya tienen las mejores puntuaciones. En instantes nos dará los nombres de los que continuarán en la competencia. Son momentos encantadores pero también de mucho suspenso. Veamos. Casa Cantantes Kids. Niños, todos son unas superestrellas. Que no les quepa duda. El siguiente participante que no continúa con nosotros en Casa Cantantes Kids es... María José Torrado Navarro. Gracias, mi amor. Ven para acá, reina. Bueno, feliz, ¿no? ¿A seguir trabajando? Sí, señora. Porque es que tienes una voz fantástica. Gracias. El abracito, ese apoyo de la mamá. Muchas gracias. Gracias al canal TV San Jorge, a Ocaña Talent por permitir que nuestros hijos demuestren lo que saben y porque ellos se lo disfrutaron al máximo. Muchas gracias. Así es, nosotros también hacemos entrega de tu diploma. Por allá, por favor, gracias. El siguiente participante que nos deja de acompañar en el día de hoy es... La señorita María José Cárdenas. Gracias. La señora María José Cárdenas. Que les corrigieran algunas cosas que fueron muy importantes y se notó el crecimiento. Entonces, pues, gracias TV San Jorge, gracias Casa Cantantes. Y, pues, no, no queda sino felicitar a Majo que hizo una gran presentación y fui testigo de eso y me gustó mucho. Gracias. Así es. Hacemos entrega de tu diploma. Muy bien, María José. Por favor, por allá. Muchachos, pa' adelante, pa' allá, ¿oíderon? El próximo participante que no continúa con nosotros en la competencia... La verdad, si pudiéramos, nos quedaríamos con los 30. Haríamos un musical con los 30. El próximo participante que no continúa con nosotros en la competencia es... El señor Leiner. ¡Bravo! Ven para acá, Leiner. ¡Bien! Bueno, nada de estar triste, ¿no? Vamos a seguir luchando por esa carrera musical y por todo lo que se te viene. ¿Listo? Sí. Bueno, recibamos acá. Venga, mamita, el abrazo, ese apoyo, amor incondicional por parte de la mamita. ¿Qué tiene por decir? Muchísimas gracias. Muy orgullosa del talento de mi hijo. Gracias a Dios por ese talento que le ha dado. Muchísimas gracias a Ocaña Talens, a TV San Jorge, por esa oportunidad para con él. Nos trataron muy bien, muy agradecidos. Muchísimas gracias a todos los padres de familia, niños. Pasamos muy rico y fue un momento muy bonito. Dios los bendiga. Bueno, hacemos entonces entrega de tu diploma y a seguir triunfando. ¿Listo? Por favor. Bueno, chicos. El siguiente participante que no continúa con nosotros es la señorita Antonieta Padilla. Gracias. Gracias. Bueno, rico. La disfrutamos y la gozamos, ¿verdad? Sí. Y los realities que vengan también va a ser así. Sí. Bueno, va a seguir cantando y a sacarle jugo a esa voz. Exacto. El abrazo, ese mensaje para su hija. Mi amor, Dios te guarde, lo hiciste muy bien. Gracias a vos, gracias. Gracias a ustedes también. La pasamos delicioso. Pasamos un día espectacular hoy. Nos atendieron muy bien. Nos atendieron muy bien y se ve el esfuerzo de todos, de todos los muchachos, de los que están detrás de cámaras, de todos, de todos, del jurado. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Recomendarles que vean el programa, que no lo pierdan ninguno de los capítulos que está buenísimo. Gracias. Buenísimos. Hacemos entrega de tu diploma. Gracias. Antonieta, por favor. El siguiente participante que no continúa con nosotros en Casa Cantantes Kids. La señorita Dana-Sofía Buitrago. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bien, con todo el apoyo, nada de lágrimas y nada de tristeza. Vienes y tienes un camino largo y ancho por recorrer, ¿listo? Sí, señora. Ese abrazo bien amoroso, bien caluroso. Muy bien. ¿Qué tiene por decir? ¿Qué tengo por decir? Que gracias a Dios llegó hasta acá. No es una perdedora, es una ganadora. Gracias a San Jorge por dar la oportunidad a mi hija y a los niños que están en estos momentos. Y no, y para adelante. Esto apenas es el principio. Así es, acá hacemos entrega de tu diploma. Muy bien, por esa entrega a cada una de las etapas de Casa Cantantes Kids. ¡Casa Cantantes Kids! Karen, suspenso total en estos momentos, son 10 participantes y en contados segundos, los jurados darán el nombre de aquel que no continúa en el concurso. Pero esto lo sabremos después de agradecerles a nuestros patrocinadores y anunciantes. Usted está viendo Casa Cantantes Kids, gracias al patrocinio del supermercado La Merced, con la mejor oferta de productos de alta calidad y a bajo costo, ubicado en el centro comercial Ciudad de la Norte. Su objetivo siempre ha sido servirle a la comunidad, buscando satisfacer la necesidad de sus clientes. También con el patrocinio de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección alucaña, Edgar Sánchez, director. Y por supuesto, a los siguientes anunciantes que también apoyan a los niños y jóvenes de la región en el campo musical. Tecnicampo. Soluciones agropecuarias, distribución y comercialización de abonos, plaguicidas y productos químicos, orgánicos e inorgánicos de uso agropecuario e industrial. Material de construcción, sanitarios, artículos y herramientas de ferretería, maquinaria, equipos agropecuarios y productos farmacéuticos de uso veterinario. Capacitación y asistencia técnica profesional a las asociaciones campesinas. Estamos ubicados en el mercado público Tecnicampo. Tecnología al servicio del campo. ¿Buscas la última tendencia en moda, la mejor calidad y el mejor precio? Full Moda J&L es el lugar ideal donde encontrarás prendas exclusivas para dama, blusas, vestidos, falda, chores en tela y en jean, bragas, pantalones, marca Zoe y Elena Botelli. Pantalones, camuflados y más. Estamos ubicados en la calle 11, número 1126 Centro. Te esperamos. Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica, abdomenoplastia, prótesis de mama y lipoescultura. Valoraciones desde las 5 de la tarde a 7 de la noche. Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica. Estamos ubicados en el edificio San Agustín, Torre Club, consultorio 18. En Expo S.A. trabajamos diariamente por brindar servicios de calidad, cobertura y continuidad a la comunidad ocañera. Por esta razón, estamos realizando la obra de optimización de un tramo de red de acueducto y alcantarillado en el barrio El Cementerio, con una inversión de más de 254 millones de pesos, que incluye la pavimentación en concreto del tramo intervenido, lo que beneficiará a los usuarios del sector y mejorará la movilidad en la zona. Para más información, comuníquese al 561-3020. Desde las cálidas tierras colombianas, en las que se crían las mejores razas de ganado, te traemos los más finos cortes de carne en Bacanos. Carne deliciosa, apetitosa, exquisita, que está para chuparse los dedos. Preparada al mejor estilo parrillero de la ciudad. Carnes jugosas e inigualables, que solo encontrarás en Bacanos. ¡Sabor a carne de verdad! Asesorías, diseño y mantenimiento. Casa Eléctrica. Materiales eléctricos en general. Ninfa Constanza Sánchez Lobo. Calle 10, número 1437, centro. Teléfonos. 561-0262. 316-533-0782. La Casa Eléctrica. Restaurante Boyacá ofrece su servicio todos los días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Toda nuestra tradición y sabor colombiano. Disfruta de nuestros deliciosos almuerzos ejecutivos y a la carta con el mejor sazón y precio. Contáctanos al 313-256-4219 o al 562-5756. Ubícanos en Acol Sur. Necesitas grabar y producir tus canciones. Necesitas promocionar tu marca y tener contenido de calidad. Somos Viver Music. Productora musical y audiovisual. Trabajamos para ofrecerte la mejor calidad en tus proyectos. Grabación, mezcla y masterización profesional. En el Melon Market encuentras gran variedad de productos, licores, comida para mascotas, hogar y mucho más. Excelente variedad de emplazorita de comida, descuentos espectaculares en licores todos los fines de semana. Servicio a domicilio. Espera próximamente nuestro Melon Fit con todos los tipos de productos orgánicos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer a tiempo los días de descuentos especiales. Pensando lo mejor para ti, contamos con corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Bogotá. Atendemos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. El Melon Market, todo lo que buscas. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor AgroPocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y AgroPocho trabajando. AgroPocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. AgroPocho. 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 Salgamos de esta angustia, todos queremos conocer los nombres de los participantes que llegarán hasta la gran final Estamos totalmente de acuerdo Jordi, sin más preámbulo vámonos directamente con los jurados que ya nos tienen el veredicto final Muchachos Queda un participante que deja la competencia el día de hoy para que así queden los nueve finalistas de Casa Cantantes Kids El último participante que nos acompaña hasta el día de hoy es Sara Sofía Torrao ¡Ven para acá Sara! Bueno, nada de estar triste, tú apenas comienzas y lo que viene es Lo que falta es tela por cortar ¿Listo? Sí ¿A seguir practicando? Sí Muy bien papito, un abrazo ahí para Sara Sofía Bien ¿Qué tiene por decir? No, pues primero que todo agradecer a Dios, a TV San Jorge, a Ocaña Talent por esa oportunidad tan linda que le dieron a todos los niños y solo les pido que sigan trabajando por la infancia de todos los niños de aquí de la ciudad de Ocaña y de la región Muchas gracias Así es, eso es lo que precisamente hace su cap TV San Jorge y Ocaña Talent hacemos entrega de tu diploma, Sara Sofía, por favor ¡Casacantantes Kids! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones muchachos! ¡Están en la final de Casacantantes Kids! ¡Celebren pues! ¿Dónde están los finalistas de Casacantantes Kids? ¡Epa! Fue la alegría muchachos, que bien Bravo, bravo por los finalistas Llegar a la gran final es una alegría inmensa y más cuando sabes que has hecho un esfuerzo enorme Niños y jóvenes que sueñan con incursionar en el mundo de la música profesionalmente pero veamos las reacciones que estuvieron llenas de felicidad ¡Casacantantes Kids! Recibamos a nuestros ganadores de Casacantantes Kids en esta semifinal ¡Ella es Stephanie Milena Trigos! ¡Ven para acá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¿Cómo te sientes? ¡Emocionada y también confundida! ¡Confundida! ¿No te las crees todavía? ¡Pase! No, 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 no me las creía pensé que me iban a sacar y yo de, bueno, ya digan a Stephanie Trigos porque me duelen los pies por los tacones Bueno, todos estamos así pero muy contentos ¡Venga mamita, Stephanie! ¡El abrazo, el apoyo! ¡Muy bien pasó esta gran mujer a la final! Gracias a Dios, bendito sea el Señor ¿Qué le dijo? Pues estoy sin palabras, feliz, emocionada Por un momento pensé, dudé por lo que ella, pues tuvo su debilidad de llorar pero aquí estamos igual y voy a seguir apoyándola y adelante con ella Gracias ¿Qué jurado te correspondió? Me tocó el jurado Fallon ¡Ah, Fallon! ¡Muy bien! Bien, hacemos entrega entonces de tu diploma por favor, por allá, celebrar con la familia Dani Vega, ven por favor, ven ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo es que vamos a celebrar? Con una fuerte comida en mi casa que nos estará esperando un pollo a la bróster algo así bien rico para celebrar que hoy ya estamos en la final ¡Uy, un pollo a la bróster! ¡Qué rico! Ya me dio hambre ¿Estás contenta? Pues no más míreme las orejas, vea La tienes roja y caliente Caliente Dani, bueno, llamemos al papá Venga por favor, me le da el abracito a Dani Tiene la oreja roja, pero eso es como de buena suerte ¿Qué tiene por decir? No, pues muchísimas gracias a Dios por permitirnos llegar a la final de este maravilloso programa y gracias al canal TV San Jorge, Ocaña Tales, muchas bendiciones Bueno, bendiciones también para ustedes Te hacemos entrega de tu diploma Luciana Donatella, vamos a recibir a esta gran princesa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Cómo te sientes? Súper contenta de estar en una etapa tan grande de mi vida Y pues no sé cómo Ay, no, no tengo palabras, diga No tengo palabras Y bueno, pero ¿con qué jurado te tocó? ¿Quién te correspondió? Falón Falón, hombre, Falón se llevó a todos estos grandes talentos Bueno, pero vamos a llamar a tu mamita Ay, venga para acá El abrazo, fuerte ¿Cómo es? Eso, a celebrar ¿Pero qué tiene por decirle? Que estoy muy orgullosa de ella Y que estoy muy agradecida con Ocaña Tales Y que se me ocurre por esta oportunidad Ella sabe que yo creo en ella y me siento muy feliz Bueno, ¿vamos a celebrar con toda? Sí, claro ¡Bien! ¡Bien, eso! Recibe aquí tu diploma y a celebrar Un besito, un besito y un abrazo Eso, por allá, por favor A celebrar de todas las maneras Hablemos ahora con José Alejandro Rodríguez Venga para acá, mi señor ¡Uy, muy bien! Pasamos a la final Sí, señora Bueno, pero ¿qué mensaje le quieres dar a todos Que te están viendo ahí? Eh, pues, este, le quiero decir Que sigan en los talleres de Ocaña Tales Y nada, que sigan conectados con TV San Jorge Sí, sí, que sigan conectados con TV San Jorge Eso, muy bien, recibamos Venga mamita por acá Vamos a darle ese abrazo caluroso Venga, abrazo de familia Eso, que se vea el amor, el apoyo Por parte de la mamá, del papá Pero bueno, vengan para acá Vamos a hablar un ratico ¿Cómo se siente? Bien, este, agradecidos con Dios Con TV San Jorge, con Ocaña Talent Por esta hermosa oportunidad Y agradecidos con José Alejandro Porque es una bendición de Dios en nuestra vida Es un orgullo, al igual que su hermanita María Lucía, que no está aquí Pero desde allá de Abrego Nos está mandando mucha energía Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga a todos Hombre, Abrego, tiene que estar de fiesta hoy ¿Cierto? El papito, ¿qué tiene por decir? Pues también le doy gracias a Dios Por este logro que tuvo José aquí en Casa Cantantes Y la oportunidad que le dio Tal en San Jorge Y también por los 30 años que está cumpliendo Entonces hacemos entrega a esta familia Del diploma de José Alejandro Y a disfrutar Todos, me imagino, pasemos por allá a disfrutar Recibamos entonces a Christy Ven para acá, Christy, bravo ¿Cómo te sientes? Bien, alegre, emocionada ¿Qué jurado te correspondió? Falon Falon, qué rico Bueno, mamá, papá por acá recibir Y a darle ese abrazo a Christy Muy bien ¿Qué tiene por decir? Agradecida, agradecida con Dios primeramente Con ella por permitirme esta alegría Por todo lo que ha hecho TV San Jorge o Caña Talent De verdad gozándola Y bueno, ahora se viene algo muy difícil Porque todos son talentosos Tanto los que se fueron como los que se quedaron Así es Recibe entonces, Christy, mamita Tu diploma Y a celebrar con toda Pero a trabajar también Porque esto cada vez se pone mejor Así que por allá Hoy estamos de celebración aquí en Casa Cantantes Kids Así que todos súper conectados Y sabes, Sofía, pasaste Qué rico Felicidades A ver, el apoyo todos Muy bien ¿Cómo te sientes? Bien, muy feliz Muy emocionada Por pasar a la final ¿Y por qué esas lágrimas de alegría? Sí Eso A ver, recibamos a la mamita Mamita Abrazo Muy bien ¿Qué tiene por decirle? No, emocionada Orgullosa de mis hijas Por Isabel Sofía Que quedó en la final Y por la oportunidad que les dan a los niños A María José Que no pasó Pero igual se la gozaron Y felices Felices de estar aquí Bueno, estas lágrimas que ven Es lo que hace a su Cap TV San Jorge Y Ocaña Talent Hacemos entrega de tu diploma Isabel Y a disfrutar con tu hermana Con tu mamá Y toda la familia Por favor, por allá Gracias Recibamos a Dios Neider Otro gran semifinalista Vengo para acá Bravo ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy feliz Muy emocionada Aprovecho el momento Y le doy las gracias A Ocaña Talent Por su gran programa En el cual los niños Pueden demostrar su talento Y a TV San Jorge Y a TV San Jorge también Muy bien Qué alegría, papito Por favor El abrazo, John Neider Para tu papá Muy bien Bueno, ¿qué tiene por decirle el papá? No, pues muy feliz De tener este niño Ya no un triunfo Porque es un triunfo para él Ya nuevamente Gracias a TV San Jorge Por darle la oportunidad A los niños Que presenten su talento Que es muy importante para ellos Gracias a TV San Jorge Así es Muy bien Recibe entonces Tu diploma John Neider Y a celebrar este gran día Con tu familia ¿Listo? Listo, sí señora Bueno, muchas gracias Muchas gracias Listo por acá Desde el backstage Estamos disfrutando Estamos recargados De mucha alegría Mariana, Sofía Va arriba Venga para acá Amor Pasamos Qué rico ¿Cómo te sientes? Muy feliz Muy feliz Bonita El abrazo Qué rico Mariana se siente Súper feliz ¿Usted cómo se siente? Muy contenta Muy agradecida Con Dios De esta nueva oportunidad Que nos dio Y la niña Pues que se siga preparando Para dar siempre lo mejor Bueno ¿Y van a celebrar? Claro que sí Tenemos que celebrar Porque esto no siempre pasa Entonces hay que Los buenos momentos Hay que celebrarlos ¿Y es cómo vas a celebrar? Comiendo Comiendo ¿Qué mejor que comiendo? En el carro Y a comer algo bien rico Eso qué rico Muchas gracias Primero que todo A Dios Y a TV San Jorge Y a Ocaña Talentos ¿Cómo? Ocaña Casa Cantantes Eso a todos A Ocaña Talentos A TV San Jorge A Casa Cantantes Tu diploma por acá Y a celebrar Comiendo Bailando Brincando Hoy vamos es con toda En este gran reality De Casa Cantantes Ahora recibamos A Valeria Franco Venga para acá Señorita Pasamos 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 ¿Cómo te sientes? Muy feliz Y sin garganta Sin garganta Pero no Hay que mejorar eso Y vamos es con toda ¿Cierto? Sí Bueno Vamos a recibir a la mamita Por acá Venga mi señora El abracito La alegría Hay que celebrar Muy bien ¿Qué tiene por decirle A Valeria? A Valeria Que la amamos Que estamos orgullosas De ella De su talento Y Dios es grande El tiempo de Dios Es perfecto Todo lo que sufrimos Lo que compartimos Lo que vivimos Toda esta experiencia Durante todos estos días Ensayo Que hay que ir a tal cosa Que vamos a tal actividad Pero siempre pendientes de ella Siempre la acompañamos Acá se encuentra mi esposo Mi hijo Orgulloso de ella Y no Bendiciones Y agradecimientos a TV San Jorge Y a Ocaña Talent Toda la familia reunida Muy bien Claro Por favor Bueno Que estén muy pendientes De TV San Jorge Y que se unan al taller Taller de Ocaña Talent Y al canal comunitario De Azucar TV San Jorge ¿Cierto? Sí Muy bien Recibe tu diploma Y vamos a celebrar Con toda la familia Estos fueron nuestros participantes En el día de hoy Aquí en esta grande Semifinal De Cazacantantes Kids Cazacantantes Kids Ya llega la gran final Recordemos los nombres De los nueve finalistas Luciana Donatella Chinchilla José Alejandro Rodríguez Valeria Franco Estefany Milena Trigos Cristi Ascanio Isabel Sofía Torrado Josneider Navarro Palacio Dani Vega Y Mariana Sofía Barriga Mil y mil felicitaciones muchachos Ahora a preparar La gran final Y también por supuesto De gozar de un excelente viaje Por el Caribe colombiano Así como grandes retos Y enseñanzas Todo aquí en Cazacantantes Kids Porque nuestros niños y jóvenes Merecen todo nuestro apoyo Karen, no queda más Sino que agradecerles A nuestros patrocinadores Y anunciantes Por haber creído En este evento Sin precedentes En Ocaña y la región Por supuesto Con el sello De Azucar TV San Jorge Y de la fundación Ocaña Talent Así es Los dejamos Con lo mejor De este cierre De las semifinales Recuerden que esto es Cazacantantes Kids ¡Chao, chao! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones muchachos! Están En la final De Cazacantantes Kids ¡Celebren pues! ¿Dónde están los finalistas De Cazacantantes Kids? ¡Epa! Fue la alegría muchachos ¡Qué bien! A Azucar TV San Jorge A Azucar TV San Jorge Premia a los finalistas De Cazacantantes Kids El Caribe colombiano Conocerá y disfrutará Del talento De nuestros niños Y jóvenes Cazacantantes Desde el Mar Caribe No te pierdas Los grandes especiales De este histórico Encuentro de culturas Cazacantantes Kids No te hagas la mujer Ni te hagas la tonta Me pones enfermo Antes que pasas Con tu cara linda Y tus ojos negros Pero al lado llevas Siempre a tu mamá Deja que te miren La gente puede ser Déjame en tus ojos Un matrimonio La cara de mi vida Deja que mi alma Deja que mi alma Deja que mi alma Deja que mi alma No me digas que no Porque el corazón Te estaré esperando Y si tú regué Tranquila Yo te besaría Yo te besaría Como el agua Se quiera la fuente Y por eso yo te mando Un beso Por la corriente Eres linda Sueño con el agua Sueño con poner de color A un mañana mejor Donde los niños canten Sueño que se escuche mi voz Cándale al amor Cándale al amor Y seguir adelante Cándale al amor Cándale al amor Cándale al amor Cándale al amor